Estimados pasajeros Hemos aterrizado en la ciudad de Buenos Aires a las 10.10.10 hora local Según lo planificaron ¿Cómo fue el viaje? Bien, yo qué sé, movidito Acá las cosas en la PRODU están igual Crisis Sí, el equipo no quiere saber nada con lo que se viene Revolución Y están poniendo las cosas muy difíciles Hoy tenemos una conference call con Miami Para ver cómo siguen las cosas Una reunión de directorio Transformación Y ahí es todo Llamarle la presión de los sponsors La transformación es posible Hay una famosa definición de Aristóteles Que dice que la política es el arte de lo posible Tenemos todas las posibilidades de transformar este mundo en algo más justo Menos violento Es una cuestión de negocio Es una cuestión de negocio Más pleno Vos ya no sos el mismo Pero al mismo tiempo sentimos tanta imposibilidad en cada injusticia En cada acto de violencia Y es plata fácil En el aumento de la indigencia Jefe Villete Esta tensión entre lo posible y lo imposible Atraviesa toda discusión sobre lo político ¿Cómo estás? ¿Debe la política atenerse a administrar lo existente? ¿Vos viniste acá para hacer un negocio? ¿O debe pegar ese salto revolucionario? Papá, volvé Y plantear una lucha por lo imposible Es bueno tener de vuelta al Darío de siempre Grimber Vamos a la productora No, no Vayamos primero a tu casa Si te cambiás Te quedás una ducha y vamos a comer Alguna vez en esa gesta Que pasó a la historia con el nombre del mayo francés Algún joven pintó un graffiti que decía Seamos realistas Pidamos lo imposible ¿Pero tiene sentido esa paradoja? O mejor ¿No es el único sentido de la política Luchar por lo imposible? No Vamos a la productora Vamos a luchar por lo imposible Charly, encará para la pro Dale ¡Gracias! 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 Escuchame Darío No damos política, por favor Esto es un negocio y es uno muy bueno ¿Sí? Te pido que ahora en la reunión Tranquilo No la compliques ¿Sí? Grimber Dale Confía en mí Dale Nos vemos después Dale El término política deriva de polis Palabra griega que designaba a las antiguas ciudades-estado La base organizativa de la sociedad del mundo griego Podemos decir que una polis se correspondía con lo que hoy es un país, un estado nacional Pero claramente con otras dimensiones Todo en el mundo antiguo era mucho más pequeño La situación es complicada Podemos pensar a la democracia ateniense como el primer experimento de vida democrática en Occidente Y bueno, sí, pero me parece que para eso tenemos que estar juntos Y no decidí dos, uno por separado Sí, unidos No, bueno, vamos La vida política en Atenas, por ejemplo Era muy activa Bueno Suponía una democracia participativa Con un compromiso ciudadano ejemplar Entonces, somos uno Para mí que tenemos que tener bien en claro, digamos, cuáles son nuestras intenciones Pero en las sociedades contemporáneas La ciudadanía parece haber perdido su compromiso con lo público Y parece haberse resignado A vivir la democracia solo en su aspecto formal Pero es así ¿O estamos viviendo ahora un retorno de lo político? ¿A qué nos referimos con un retorno de lo político? A la diferencia que existe entre pensar la democracia como un mero acto eleccionario Y el compromiso cotidiano en la transformación de las condiciones estructurales De la sociedad en que vivimos El retorno de lo político devuelve a la democracia su propósito originario No, sigan, sigan, muchachos Conmigo todo bien, ¿eh? No hay problema ¿Me das uno? Bueno, si nadie tiene más nada que agregar Propongo que dejamos a alguno de nuestros compañeros para que nos representen en la reunión ¿Qué les parece? Está bien, si quieren puede ser yo Dale, estaría bueno Me parece bien ¿Les parece bien? Sí, sí, sí Bueno, Darío, nosotros queremos volver a hacer televisión cultural Sí Eso No a la fusión de la productora No No a las grabaciones en Miami No Fuera International Production Company Bueno, los que estén de acuerdo con la postulación del compañero Que levante la mano, por favor Si polis remite a la palabra ciudad Político remite a la palabra ciudadano Por eso algo político es básicamente algo que compete a cualquier ciudadano Por el mero hecho de ser ciudadanos Nuestra existencia es un hecho político Los griegos, de hecho, dedicaban tanto tiempo a su actividad privada como a la pública Sin embargo, las democracias atenienses, democracias libres y abiertas No eran democracias para todos Bien No puede ser que se sigan juntando sin avisar al resto Estoy en el camarero y no dicen nada ¿Qué están haciendo? ¿Están votando? La gran mayoría de los seres humanos que vivían en Atenas No eran ciudadanos libres Eran o esclavos, o extranjeros, o mujeres Y todos ellos estaban inhabilitados para ejercer ciudadanía Pero vos sos actriz, no sos de la técnica Pero quiero participar La democracia ateniense, símbolo de la participación política Era excluyente en sus orígenes Bueno, está bien Sí, puede participar Podés participar Pero no vas a poder firmar, ¿eh? Porque no sos de la técnica Un gran crítico de la democracia griega Fue Platón Para Platón La política es fundamentalmente una técnica Basada en un saber Por eso su fórmula es bien clara Solo deben gobernar los que saben Y a ustedes les quiero agradecer Mucho que me hayan votado ¿Sí? Los voy a representar Yo quiero volver a hacer mentira a la verdad La democracia habilita que cualquiera pueda ser elegido Más allá de su capacidad concreta para administrar una polis La productora se pudo haber vendido Pero nosotros no nos vamos a vender nunca ¡Vamos! 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 Y por eso para Platón La democracia degenera en demagogia El candidato puede prometer y decir cualquier cosa para vencer Por eso para Platón el mejor gobierno es la aristocracia El gobierno de los pocos que saben Y si hay saber puede haber justicia Yo muchachos si me permiten La verdad que no creo que ustedes los escuchen mucho Yo conozco a esta gente Déjenme a mí que yo voy a ir a hablar en nombre de ustedes A ver si conseguimos algo Vamos a aclarar una cosa Darío Vos afirmaste cuando vendiste el programa a International Production Company ¿Ahora querés hacer televisión cultural? Bueno ¿Y si esos pocos no representan los intereses de todos? Está bien No nos agredamos entre nosotros Darío no sé bien qué es lo que querés Yo lo que les puedo decir Por eso tal vez la pregunta sea otra ¿Cuál es la naturaleza de un gobernante? ¿Debe ser un buen administrador de los asuntos de la polis? ¿O es la expresión de la soberanía popular? En esa tensión se juegan los debates sobre el sentido de la democracia Y vos apoyame allá ¿Sí? Nosotros tenemos todo anotado lo que queremos ¿Vamos? Bien Bueno Fuerza muchachos Darío Vení 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 ¿Qué pasa? Escuchame una cosa No te hagas el revolucionario Por favor ¿Se puede encontrar una definición unívoca para la democracia? Vamos a resolver esto en diez minutitos y nos vamos a comer algo ¿Dale? O la democracia crece cuanto más se debate sobre su sentido ¿Qué es esto? ¿Qué te está reuniendo con esta gente? Escuchame Vos te venís conmigo Vamos a hacer una reunioncita cortita Y nos vamos a morfar algo ¿Está bien? Grimber Ya te dije Confía en mí Quedate tranquilo